Acompañarnos nuevamente porque además entendemos que el trabajo que has venido realizando pues en los últimos tiempos va dirigido a dar un mensaje también a todos aquellos emprendedores, emprendedores que también quieren dar un paso más adelante, que quieren formalizar, quieren convertirse en pequeños empresarios. Y en el mundo que vivimos pues a veces pasan situaciones, noticias en materia económica que no quisiéramos pues leer pero son los indicadores que hay y llega el temor al fracaso o la caída en los registros de consumo pues también impactan en el mercado. Otra vez salió en una gráfica realizada por el Observatorio Venezolano de Finanzas que Venezuela nuevamente entró en una recesión desde el mes pasado para acá, los indicadores nuevamente hacia abajo y eso bueno empieza a generar en las personas, en aquellos que se dedican a las ventas, al emprendimiento, a los negocios y en el ciudadano común y corriente, preocupación. ¿Qué hacer en estos tiempos? Bueno Rosa, yo creo que yo vengo enseñando desde hace tiempo en mis seminarios y en mi trabajo vía online la importancia de recordar un concepto en la psicología que se llama personalización. La personalización tiene que ver con tres elementos. Uno, contexto externo. Dos, contexto interno desmesurado. Y tres, contexto interno racional. El contexto externo tiene que ver con lo que está pasando fuera de nosotros, que no podemos negar esa realidad. Sin duda que todo lo que tú dices y todos estos indicadores que los conocemos porque somos estudiosos de la data, de lo que está sucediendo en Venezuela, esos números son ciertos. Pero esa es parte de la verdad. Y cuando digo que es parte de la verdad, es porque la otra parte de la verdad es como yo leo esa realidad. Y eso para mí es muy importante. Las circunstancias están allá afuera, sí. Y a lo mejor no son favorables desde el punto de vista cuantitativo con respecto a lo que yo estoy esperando. Pero la lectura que yo haga de mi circunstancia va a ser más determinante. Ese sería para mí el primer principio psicológico, sociopsicológico y psicoemocional para poder uno empujar, para poder uno movilizar un proyecto que uno quiere tratar de llevar adelante. Porque si uno trata de llevar adelante un proyecto y se deja de alguna manera envolver 100% con respecto a lo que está ocurriendo allá afuera en términos de indicadores, pues yo no voy a avanzar. Los indicadores son positivos, verlos y leerlos, aunque no sean favorables. Porque si no entraríamos en negación y si no estaríamos desarrollando un optimismo ingenuo. Pero yo no puedo dejar a un lado el optimismo racional, que es aquel que me dice, ok, estoy claro de lo que está pasando allá afuera, pero la fuerza que habita en mí es más poderosa. La fuerza que habita en mí, que es mi creatividad, que es mi conocimiento, que es mi empuje, que es mi determinación, que es mi tecnicismo, que es mi experiencia, puede marcar la diferencia. Porque si no fuera así, entonces aquí en Venezuela, mucha gente a pesar de todo no hubiese salido adelante. Hay gente que ha salido adelante, hay gente que sale adelante a diario, aunque está luchando con mil condiciones desfavorables a ese emprendimiento. O sea, moraleja, a pesar de las circunstancias externas, no me puedo dejar determinar por el fatalismo, sino que tengo que buscar determinarme por el contexto interno racional que me dice, hay muchas cosas que escapan de mi control, pero también hay otras que sí están bajo mi control. Entonces, en esas me concentro y trato de sacarle punta. Optimismo racional es el término que utilizas. Y en algunos países con crisis, pues muy graves, crisis extremas, pues solemos encontrar también siempre que prospera. Así sea el país más pobre del mundo, situaciones que hemos visto en Haití, y acá en nuestro país, Venezuela, a pesar de la situación, pues siempre hay personas que logran salir adelante. Y se salen de la norma quizá, como tú mencionas, pues ahí está esa data, están esos gráficos, pero ¿qué pasa desde el punto de vista psicoemocional, desde el punto de vista sociológico? ¿Cómo pueden afectar esas circunstancias externas si no tenemos esa inteligencia emocional para poder entender que exactamente esas circunstancias externas no determinan nuestra situación personal? Yo tengo un lema en mi mente que dice somos más de lo que nos ha pasado o soy más de lo que me ha sucedido. Y como segundo principio, la última palabra sobre mí la tengo yo. ¿De dónde saco ese principio? De otro gran principio, desde el punto de vista teológico de la Biblia, que dice que Dios nos dio libre al veldrío. Esa es la autonomía que tú y yo tenemos y la gente que nos está viendo. Esa autonomía yo tengo que ejercerla diario. Esa autonomía no significa que lo que está pasando afuera no me afecte, porque nosotros desde la sociología analizamos los comportamientos sociales, las variables. Por ejemplo, la pobreza es un estudio fundamental dentro del marco de la sociología. Y entendemos que la pobreza puede hacer que un país pueda decrecer y que impida el crecimiento. Por eso los políticos siempre ofrecen disminuirla y tratar de socavarla para tratar de generar más oportunidades a la gente, aquí y en cualquier parte del mundo. Pero la pobreza está ahí y la pobreza golpea, la pobreza debilita, la pobreza te jala hacia abajo, no te permite ir hacia arriba. Estamos claros, eso está ahí. Yo acepto eso, no lo niego, pero también acepto, repito, que la lectura que yo haga de mis realidades, vamos a decirlo de otra forma, las piezas en ese juego de dominó que es la vida, que me tocaron, yo las voy a jugar lo mejor posible. Ahí es donde yo digo a la gente que se enfoque. Enfócate en las piezas que te tocaron y trata de sacarle provecho. Porque si yo me pongo a pensar en las piezas que yo no tengo, yo me angustio. Si yo me pongo a pensar en las piezas que el otro tiene, que a lo mejor son mejores que las mías, yo me angustio. Y si yo me pongo a pensar en la naturaleza del juego alrededor, que no me favorezo, yo me angustio. Entonces, no es buen negocio. Sigo insistiendo, es un gran negocio enfocarme en eso que está bajo mi control, en reconocer que las piezas que tengo, no sé si son muy buenas o son regulares, pero son las que tengo. Y en Dominó sabemos que no gana el que tiene las mejores piezas, sino el que mejor las sabe utilizar. Utilízala. Ese siempre va a ser mi gran consejo para el emprendedor. ¿Estás en Venezuela? Estamos en Venezuela. Es complejo, sí. Pero más fuerte que lo complejo de las circunstancias es la determinación y la fe que tú le tengas a ese proyecto que estás tratando de empujar. A partir de ahí tienes que crear alianzas estratégicas, tienes que conocer el mercado, tienes que conocer muy bien lo que estás tratando de hacer, tienes que buscar la manera de entrar en interacción, tienes que estar dispuesto a fracasar, volver a intentarlo, tienes que tener confianza en ti mismo, tienes que manejar los costos del proyecto que estás llevando adelante, tienes que ir de menos a más. Podemos hablar de muchas variables. Y no caer en el victimismo, ahora que mencionabas, de la importancia de asumir que esas circunstancias pues no siempre nos afectan o determinan nuestra realidad porque para un grupo de personas es muy fácil decir es culpa de la situación o, bueno, estoy en una situación económica deprimente porque el país está así, el gobierno es este, o porque en mi trabajo el jefe tal. O sea, siempre hay personas que buscan señalar a otros como responsables de su realidad. Y tú mencionabas un término, el libre albedrío. Eso también nos da a nosotros la libertad de hacer lo que queremos hacer, cambiar de trabajo si no nos gusta nuestra situación actual, por ejemplo. Es decir, es otro de los términos que también hay que tomar en cuenta. Claro, en la naturaleza del emprendimiento, lo que tú acabas de decir para mí es determinante. Por eso yo también, otra de las cosas que siempre he dicho y lo aprendí cuando tuve acceso a un estudio en los Estados Unidos de las universidades más prestigiosas de esa parte del mundo que decían que el 80% de nuestro éxito depende de nuestra psicología. Es decir, el 80% de nuestro éxito depende de nuestra psicología, ¿qué estoy yo haciendo para fortalecerla? ¿Qué estoy haciendo yo para hacerme mentalmente más fuerte y para hacerme emocionalmente más fuerte? Porque las circunstancias, Rosa, no las vamos a cambiar. ¿Aquí o a donde nos mudemos? Porque en cualquier parte donde vayamos, yo que vivo entre dos países, yo te puedo hablar de la lista de los problemas que hay tanto en los Estados Unidos como en Venezuela. O sea, los problemas nunca se van a acabar, Rosa, pero las soluciones tampoco. Y como diría Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, aceptar que los problemas, las dificultades son parte de la dinámica de la vida, eso nos va a dar paz y no nos va a robar energía. Y segundo, entender que vinimos a resolver y que el que se quiera convertir en emprendedor tiene que estar dispuesto a resolver problemas. Esas son las primeras cosas que uno tiene que aceptar. Y segundo, que hay que someterse al ensayo y error. Y que hay que aceptar que vamos a fracasar, que vamos a equivocarnos, que las cosas no se dan de la noche a la mañana, que no hay caminos verdes, que no hay atajos, que hay que vivir el proceso y que en ese proceso posiblemente vamos a poder encontrar los resultados que tenemos. ¿En qué momento? No sé. Hay gente que se le da más rápido que a otros. Pero de lo que sí estoy seguro, que es el que persevera, el que sostiene, alcanza. Más temprano que tarde, llega. Bueno, gracias por este mensaje. Tenemos que ir a una pausa. José Jacinto, nosotros le recordamos a ustedes nuestras cuentas en redes sociales. Aquí estamos en vivo a través del señal de Globovisión para que también nos envíe sus preguntas y sus...